Y bueno bros, ya estoy aquí en casa aproximadamente unos tres meses después de regresar de Guadalajara Y siguen saliendo videos y creo que este, sí, por fin es el último que grabamos en Guadalajara Algunos días atrás ¿Qué onda bros? Todavía sigo aquí en los rumbos de Jalisco ¿Sí? Como les digo, pues estoy aquí alrededor de más de una semanita, como semanita y media, ¿no? Aquí llevo en Jalisco Y una persona en Facebook me puso esto Que si todavía me quedaban algunas cosas de las que llegué a vender el día de reyes Como la Dreamcast, como el control especial edición Halo y todo eso Y me envió unas fotos y me dijo que me puede hacer intercambio y hacer algunas cosas La neta hay cosas que me interesan mucho, como la Xbox clásica, la Game Gear Podemos llegar a un acuerdo y cambiar cartuchos y también la consola por ciertas cosas E incluso algunas venderlas Pero el objetivo es hacer intercambios Así que si les interesa ver el cambio y todo eso Pues vamos directamente para allá Buenas noches Ah, tienes la... Por eso te decía de la... Tengo el cristalino también Pero ahí tenía los de colores, ¿no? A ver si le voy a hacer el... El paro ¿Hace ese? ¿Tiene? Lleva uno el Halo Dice Halo el... El control ¿Sabes cuál yo Xbox estoy buscando? La de desarrolladora, no sé si has visto que tiene aquí Tiene una letra, no recuerdo cómo se llama Sí... Pero... Xbox Developer Esta clásica sí... Esta clásica sí... Sí funciona, nada más tiene un juego El de... Irán apareciendo clips conforme yo les vaya platicando toda esta historia y demás O irán apareciendo más o menos Recuerden esta Dreamcast que estaba llena de cucarachas Y estaba en un estado deplorable Básicamente era una porquería Y en el mismo video la dejamos en un estado de 10 Básicamente en el estado que lo buscan los coleccionistas Y el día de hoy sí Un coleccionista la encontró E hicimos un intercambio básicamente de esa Dreamcast por algunas cosillas Quiero que me digan si creen que valió la pena ese intercambio Y este es el último video que va a salir de Guadalajara Porque siento yo que es el más especial y por eso lo dejé para el final Si les interesa saber que conseguí en esta ocasión allá en Guadalajara Quédate conmigo que enseguida comenzamos Dime algo, ¿estás interesado en tener la más gorda? Sí, obviamente, la cartera, no seamos mal pensados Si es así, descárgate esta app en Binomo Podemos invertir y hacer trading inteligentemente Lo único que necesitamos es ser mayores de 18 años Porque esto siempre implica ciertos riesgos En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Y si quieres aprender un poco más Te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo Ya que suelen dar algo de información y a veces dar ciertos regalitos Sin más que decir, continuamos con el video Lo primero que me ofreció fue esta Xbox clásica Mírenla, está en un estado bastante bueno A comparación de algunas que he visto en el Tianguis No sé, ¿está bueno o está malo? Díganlo en los comentarios El detalle que me dijo es que no supo armar la bandeja Y se quedó así medio salidona ¿Véanla? Sí, tiene sus detallitos pero es funcional O eso nos dijo Ahorita la vamos a checar Ay, qué interesante March, cuéntamelo todo ¿Encontraste cosas buenas ahí en el Tianguis? No, hasta quieren dar las cosas como las perlas de la vida ¿Encontraste algo bueno? Agarré unos de Play 1 ¿Play 1? Sí, es que no te creas, yo colecciono más que otros ¿Quieres checarle? Ahorita, a ver, se tiene que calentar, no sé Creo Por eso no fue un éxito No Y yo tenía otro deseo, uno pequeñito Así sí, está bien chido También nos incluyó esta Game Gear Que incluye dos juegos Es este principal, el de los Simpsons Y una joyita de joyitas Es el Mortal Kombat para la Game Gear ¡Qué buen servicio! ¿Qué dicen? ¿Fue una oferta? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Díganme aquí en los comentarios ¿Les gustan? Yo siento que es una tremenda joyita el Mortal Kombat Claro que sí Y me entregó estos dos juegos En primer el de los Simpsons Que venía con la consola Y el siguiente fue el Mortal Kombat Que fue la tremenda joya de joyitas Es muy difícil encontrarlo Y en este estado también ¿Veanlo? Siento que este fue la joyita Pero hay todavía algunas cosas más ¡Pero aguarda! ¡Aún hay más! ¡Sujétate a tu asiento, bebé! Tototochón Música épica Por favor, editor ¡Veanlo! Tremenda joya Tengo aquí en mis manos No se imaginan Lo rara que es esta edición Del PCP Y ahorita les voy a seguir contando Un poco más Pero mientras Vamos a darle un review A las cosillas Ahorita les voy a decir ¿Qué onda con esto? Porque esto Es el santogrial De los coleccionistas de PCP Y el mío Básicamente Tenía todas mis consolas aquí Dos Dije, este me va a bajar sin nada Este no No sé si es Silent Hill Yo coleccioné mucho Resident Evil Silent Hill Ah, Silent Hill Sí, tengo Los tres de El uno El uno Tomb Raider de Play y uno Tengo un estuche ahí Pero hay algún Sí, justamente Tengo dos Ah, el Jack ¿Cuál es? ¿Esto es tu colección? ¿Vale? ¿Esto es tu colección? Ni siquiera está ahí No sé dónde me lo dejaste De hecho Este me falta Tengo Tengo el uno El dos El de carros El Daxter de PCP Y el Lodge Frontier Que fue ya una tontería Yo siempre voy a los kianguis Esperanzándome De hecho De cada Jack y Daxter Tengo como dos Pues igual Si quieres Yo sé quién los tiene No me falta tres ¿Para completarla? Sí Tengo las versiones De PCP Play 2 Las de Play 3 Este también Yo lo agarré nuevo Y el Es que no sé qué Lo más a ver Si ya lo vendí ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Qué? ¿No me vendes la caja? Son manuales y todo Es el Daxter El Daxter Me encanta No lo había visto ¿Puedo ver la caja? Sí Esta cajita No me la cambias Por encontrar Sí No creo Esta sí está bien ¿Qué? Eso dime cuánto más Mira Ah sí Muerde el cebo Sí Lo que estaba viendo No está completita Completita Trae todo Sí Es bien raro Yo también Ando buscando cajas La caja si ¿Es la memoria? No sé La verdad No más saqué Recuerde saqué El Pispi No sé ¿Qué te interesa Llevarte? La caja si la quieres Si te la haciésemos La caja si Sí Yo el El Pispi Ya no creo que lo haga Voy a ver si Mi primo me trae Me gustaría completarlo Le pongo un Pispi Pues ahora sí ¿Qué te dirás? Pues a mí me interesa La caja La caja Y este Y el Game Gear Y bueno Rows Llegó el momento Que más les gusta A todos La hora De la calación Sí Así que bueno Tenemos esta Xbox clásica Y ahora la tenemos conectada Vamos a empezar Ver Si encendió Pero está parpadeando El botón Espero lo puedan apreciar Esto parpadea Más que nada Por el lector Creo que sí les enseñé Que estaba medio movidón Pero ahorita vamos a ver Si no es problema Para el encendido O si el disco duro No está jodido Pero esto Es problema incluso Del Xbox 360 Si tú No ensamblas bien Tu lector Siempre va a estar Prendiendo y apagando La luz Es algo normal Pero pues vamos a ver Si enciende por completo Vamos a dejar Ahí está Perro Trae emuladores Trae bastantes cosas Necesito uno de esos Vamos a darle Un review pequeño Y bueno Aquí tengo el control De la Xbox clásica Este es el control Que me incluyó Más que nada Porque Es piratón Yo no En los tienguis No suelen vender Piratas Y yo no tengo Ningún pirata Y lo identificas Por la entrada Igual Vean Ningún control Tiene esta entrada Pero bueno Vamos a conectarlo Él me dio esta consola Con un control Así que eso ya es Mucha ganancia Vamos a ver Que juegos tiene Tiene Una jetas en Andreas Ya es algo Ya es algo Vamos a ver En los emuladores En aplicaciones Tiene el DVD 2 Xbox No sé Editor de texto Tiene varias cosas Vamos a ver Que tiene en En emuladores No tenemos emuladores No F en el chat Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo F, F Pero bueno Vamos a ver Que más tiene Vamos a darle Ejecutar DVD Ni DVD tiene Chale ya la cagué Y bueno Este ha sido El Xbox clásico Que me han dado En pocas palabras Ya está hackeado Ya tiene El trabajo pesado Hecho El trabajo laborioso Y la consola Ya la podríamos Ocupar así En si no es de mucha necesidad Que le sirva al lector Pero podríamos repararlo En si las consolas De este tipo Ya solo se ocupan Para cargarles juegos Y por lo mismo De que está hackeada Ya podríamos nosotros Cambiarle el disco duro Y ponerle alguno Duntera O algo así Podríamos hacer Cosas muy interesantes Con esta Xbox clásica De momento Siento yo Que estuvo bien Este intercambio ¿Qué dicen ustedes? Déjenme su opinión En la caja de comentarios Les digo Todo lo que les voy a mostrar Lo cambié Por una Dreamcast Una Dreamcast banda Chinga Ya le di en su madre Pero bueno Vamos a continuar La siguiente consola Que me incluyó Es la Game Game Gear No he encontrado Ninguna yo En los Xiang Y creo que esta Es una buena Para mi primer proyecto Esta consola Es muy famosa Y es conocida Porque se le revientan Todos los condensadores Y pues No es tedioso Cambiarlos Pero son muchísimos Son un chingo Y miran Les voy a enseñar Como identificar Si su Si su Game Gear Tiene problema De condensadores Para que se los cambien Básicamente Puede estar La pantalla así Puede estar en blanco Puede estar distorsionada Pueden haber muchas cosas O hasta la pantalla Se puede ver bien Pero con un brillo reducido Estos son como Los síntomas Que presenta tu consola Al momento de que Los condensadores Estén chingados Entonces lo que se recomienda En esos casos Es cambiarlos todos Así que Que dicen Se los cambio En un video Sería un video Algo largo Sería muy explicativo Y si me gustaría Tener el primer video De la Game Gear En el canal No sé Me llama mucho la atención Esta consola Y no tengo ningún video De esto Y por último El Santo Grial De Santo Griales No voy a hacer Este cuento Muy largo Pero miren Esta es mi colección Secreta Muchos siempre me preguntan Hey Xpector Tú no coleccionas algo ¿Qué es lo que coleccionas? Y así Yo no suelo responder Estas cosas Pero en algunos videos He sacado algunas compras Todo esto Lo he comprado En el Tianguis Y los que vean los videos Sabrán de donde Compré cada cosilla ¿Vean? Son juegos Que he estado comprando Incluso recuerdo Que este en bolsita Lo compré en el Rock Show ¿Vean? Pero ¿Para qué les muestro Todo esto? Y es que Esta es mi colección secreta Como tal Jak and Daxter Son mis juegos favoritos Toda la saga De Jak and Daxter La estoy coleccionando Y miren Nada más Lo que me fui a encontrar En Guadalajara Tremenda chulada El Santo Grial De Santo Grial Para los coleccionistas De los PSP Esto Esto banda Esta caja Este vato La tenía en una repisa Si En una repisa La tenía junto a una Nintendo NES En caja Y una Super Nintendo La consola estaba ahí Bueno Bueno Ahí voy No era la consola completa Esto solo era la caja Incluía ahí Algunas cosillas Pero la caja Miren el estado En el que está No es el mejor De los estados Pero Yo me atrevería A decir que es aceptable Yo lo embalé Para que no se esté Chingando más Miren Tiene pequeños detallitos Como acá Pero pues No son tan Tan serios ¿No? En si son rescatables Y así la caja Tiene algunos Pero Para ser una consola PSP La neta yo diría Que está en unas condiciones Bastante buenas No sé Yo digo que Está perfecto Y Nunca Había visto Esta caja Anteriormente Para mí Es una joyota Ah Y ¿Por qué tiene la consola? Yo obviamente Al llegar inmediatamente A la Ciudad de México Me embarqué A la busca De todo esto Encontré esta PSP En la friki plaza Vaya Eso explica muchas cosas Me la dejaron caer Completa Si banda La compré Extremadamente cara Pero obviamente Tiene su razón de ser Si alguien me dice Que esto no es Una estética perfecta La neta Está bastante loco Vean la consola Como se ve Sus bordes La estética Más que nada Banda Veanlo Aprecienlo Gócenlo Vean Tremenda chulada Y obviamente Por tener la consola Completamente entera Me la vendieron 3000 pesos Para un PSP Banda Si es caro Pero 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 Pues aquí está El factor Y es que yo tengo La caja Y esto incrementa Bastante su valor Vean Daxter Y la caja Incluía los manuales En perfecto estado Incluía los manuales En inglés y español Vean Vean Nada más Tremenda chulada Como se ha conservado Esto Esto está Completamente nuevo Quiero que lo vean Ustedes Es excitante Veanlo No lo sé La neta Es que Es una condición Bastante buena Y para encontrarlo Así Créanme Que en ningún lugar Yo digo Que esto Esto Va mi santogrial De colecciones La neta No tengo nada Tan bueno Como esto En mi colección Y aparte De que es algo Que yo estaba Coleccionando Por último Por último Y como consejo Para todos Mis suscriptores Si tú Tienes una PCP O una Playstation 2 Y no has jugado Esta saga De Daxter La neta Te estás perdiendo De algo Muy cabrón Miren Para que se den Una idea Los creadores De Daxter Son los mismos Que crearon Uncharted O sea Que es Naughty Dog Si banda Imagínense Daxter Dio a la luz Porque Obviamente Ellos no fueron Los desarrolladores De Crash Y cuando les quitaron Los derechos Y todo eso Ya no supieron Que hacer Y querían Una mascota Igual de simpática Que Crash Igual de entrañable Igual de marcado O sea Que marcara Una generación De consolas Y vaya Que lo consiguieron Daxter Es una tremenda Joya Les recomiendo Empezar Por Daxter Tal cual Jak and Daxter 1 Si tienen Playstation 4 Playstation Beat O Playstation 5 Ya están Las colecciones Disponibles Con los juegos Completos Y remasterizados Así que No hay pretexto Jueguenlos Igual emulenlos En la PC La neta Gocen este juego Se los recomiendo Y no se van a arrepentir En pocas palabras El coleccionista No me quería vender Esta caja Y creo que esto Es de lo más hermoso En la comunidad De videojuegos Ya que este men Tenía tiempo Con la caja Y al parecer No le iba a hacer nada No tenía planes Y si me dio a entender Como Te la doy Y espero Que tu completes La colección Espero y la aprecies Lo que yo la quiso apreciar En su tiempo Y vato La neta Si estás viendo este video Yo la voy a guardar Va a ser parte De mi setup Por aquí la van a ver En un tiempo Y creo que esta es Mi joya de joyas No se Siento yo Que hubiera pagado Más por esto La neta Me la regaló Al fin y al cabo Y creo que el cambio Estuvo bastante bien Por la Xbox clásica La Game Gear Y la caja Estuvo bien Además de que A mi amigo Folly No se si lo ubican Supongo que muchos Lo han de ubicar Folly Tech Cuando yo lo vi En Guadalajara Le regalé una Nintendo NES Para que el restaurara Y esa Nintendo NES Igual venía aquí Me dio dos Nintendo NES Me dio una NES Que estaba bien hecha Para la caca Y una NES Que tenía estética Bastante buena Y la NES Que tenía estética buena Se la di a Folly Y la que tenía estética mala Se la di al Wawis Para que la restaurara Ahí a ver si llegan A ver esas NES Por ahí en sus videos Pero banda Cambié Cuatro consolas Por una Y aparte una caja En perfecto estado Y dirán ¿Por qué el vato Aceptó tanto? Y es que le di Muy buenos controles También con la Dreamcast Y si él aceptó Darme todo esto Por la Dreamcast Es porque la Dreamcast Estaba en un estado perfecto Además de que Traía tres controles Un control normal Y aparte Este control Edición negra Así como medio transparentona Miren tan solo Su precio 58 euros Sé que no me debo Basar en los precios De eBay Pero para que se den la cuenta De que control Le di Y también le di Ese control verde Este control Lo encontré En el Tianguis De las Torres Alguna vez que llegué A ir O el salado Más exacto Si recuerdo bien Y en pocas palabras Le di una Dreamcast Para colección Con un control Japonés Con... No sé Estaba restaurada Y estaba perfectamente Restaurada Y la neta Sí La dejé muy chula El mensaje Que quiero dejar Es que la neta Yo sí A lo mejor Di un poco más No sé cómo lo vean ustedes Di más Di menos No sé cómo lo vean Pero banda Yo hubiera hecho todo Por conseguir esta caja Más que el valor Que tenga Dentro del mundo Del coleccionismo Más que otra cosa Es valor sentimental Este juego La neta Más que otros juegos Me marcó en mi infancia ¿A quién de ustedes Sus papás Cuando les compraron Su primera consola De videojuegos No tuvo tan solo un juego Y con él Se envició demasiado Pues este Fue ese juego Para mí Y tremenda joyota Con la que me fui a encontrar Daxter Marcó una gran parte De mi infancia Tenía sueños con él La neta Fue mi mejor amigo En el pasado Y Tener su consola Edición especial Me llena bastante No sé ustedes Pero a mí me llena demasiado Este es un verdadero hombre Les recomiendo jugar Estos juegos Banda La neta Están bastante buenos Sin más que decir Yo soy Expector Que el dios de esta basura Y este fue un video Espero que les haya gustado Mi travesía por Guadalajara Encontré cosas Bastante buenas La neta Espero les guste Espero que me apoyen Con un likeazo Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De esclavos ¡Sol!